Tú sabes que me da tristeza cuando me dices que ya no me quieres Tú sabes que me da tristeza cuando me dices que ya no me quieres Yo no sé si lo dices en serio o porque piensas que ya no te quiero Yo no sé si lo dices en serio o porque piensas que ya no te quiero ¿Por qué mi vida me hace llorar? ¿Por qué mi vida me hace sufrir? ¿Por qué mi vida me hace sufrir? Ese desprecio que tú a mí me has dado desde hace tiempo yo lo estoy sufriendo Ese desprecio que tú a mí me has dado desde hace tiempo yo lo estoy sufriendo Yo no sé mi vida por qué lo haces si todavía yo te estoy queriendo Yo no sé mi vida por qué lo haces si todavía yo te estoy queriendo ¿Por qué mi vida me hace llorar? ¿Por qué mi vida me hace sufrir? ¡Suscríbete!